Roberto Rodena y su apelación Bueno señores y señores, para mi es un placer en esta noche compartir tarima con un hijo de un gran maestro de la locución, un gran maestro de la radio es para mi honor presentarle a ustedes, el año próximo cumple 50 años en la radio y está cumpliendo en el día de hoy 22 años de casado con su señor esposa y aquí está con nosotros aquí está con nosotros señoras y señores la voz oficial durante años de Salsour Marianito Arteo Vaya Paranita Boricua RIPA PIRO y suena de la Pura Gracias por esa presentación Jey Fonseca, un aplauso para mi compañero Jey Fonseca Jey Pérez, Jey Pérez Jey Pérez Jey Pérez Jey Pérez Radio Group por traer a los alceos de corazón una celebración grande, Sal Soy el evento. Yo quiero a ustedes que les doy un aplauso a las personas que han sido responsables de llevar un evento a parte del departamento de programación, nuestro departamento de promociones, a la familia Soto que nos acompaña aquí, en esta noche fuerte aplauso, familia Soto, propietario de Uno Radio Group, gracias por el esfuerzo que han puesto en que ustedes estén disfrutando en esta noche un evento como este que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. ¡Estamos listos! El aire le condicioné el esfuerzo de un compañero nuestro que ha montado todo esto, que es el señor José Nelson Díaz y a todos los distinguidos hermanos nuestros de Cadenas al Sol que han hecho lo posible porque esto se lleva a cabo. ¡Salseros de la Mata! La próxima atracción que tenemos nació en la República Dominicana, llegó con su familia a Puerto Rico, recibió con nosotros, luego se transporta a la ciudad de Nueva York y en la Gran Manzana participa con diferentes orquestas, incluyendo a Típica 73, ahí se destaca y luego se convierte en solista. Lo tenemos hoy aquí como estrella invitada. ¡Vamos a recibirlo como se merece! ¡Con ustedes, José Alberto el Canario!